Ellos saben quién soy yo y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y a mi carrera. Señores, espérate. Primero que veo que mientras estoy en España, algo que ya... ¿Cómo se llamaba la novela? Que sabíamos esto desde la novela La Tempestad. ¿Se acuerdan de la novela La Tempestad de William Levy donde empezaron los problemas? Es que él se estaba separando de Elizabeth. Veo todo esto que está pasando con mi gemelo y que finalmente se divorció, se va a separar, porque no se ha divorciado. Pero oficialmente lo siento mucho por él y por Elizabeth. Lo quiero mucho y me da una pena horrible. Están en la peor pelea que han tenido, Raúl, públicamente. Yo sé. Yo estaba sola acá. Esto lo estamos viviendo hace ya, ¿cuánto, Lili? ¿10 años? O más. Más de 10 años, yo creo. Toda la semana pasada, señores, el escándalo que acaparó titulares, como ustedes saben, fue la separación de William Levy con Elizabeth Gutiérrez. Y esta semana sigue dando, obviamente, mucho de qué hablar. Finalmente, William reaccionó a todo lo que se ha venido diciendo. Y Tania Charri nos tiene lo que dijo el actor. Además de los detalles, hasta ahora desconocidos de lo que pasó con la pareja en los últimos tiempos, han pasado muchas cosas. Tania, desde Los Ángeles. Hola, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido de vuelta al estudio. Te extrañamos muchísimo. Espero que nos hayas traído muchísimos regalitos. No, hay muchísimos chocolaticos que me los mandes acá a Los Ángeles. Porque si estás a dieta, ya no te los puedes comer. Bueno, les cuento que se están dando a conocer muchísimos detalles de la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Detalles hasta ahora desconocidos, detalles que tal vez pasaron hace algún tiempo. Pero ahora cuando se abrió la puerta, en donde se dan entrevistas, en donde se dan a conocer reportes policiales bastante delicados, empiezan a salir nuevas cosas. Y aquí está todo lo que está pasando ahora entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Después de todo lo que se ha sabido de la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ahora es William quien toma sus redes sociales para decir. Tengo muchas cosas que decir. Tengo la versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy yo y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y a mi carrera. Los amo a todos. Supuestamente, uno de los más enojados con esta situación es el hijo de la pareja, quien no se quiso ir con su madre y él mismo eligió quedarse con su padre. También una fuente cercana nos ha contado que hace unos meses el joven le dijo a la mamá que no quería que entrara a la casa. Fue el día de las madres del año pasado, porque aparentemente ella se habría ido de la casa, pues según le dijo, no se sentía segura con William. Contan que ellos habían tenido una discusión y cuando el joven indagó a ver qué pasaba, no estuvo de acuerdo con lo que le contó su mamá. Ante los comentarios de que la niña no quiere estar con William, hemos conocido que hace como tres semanas la jovencita se quedó en la casa con su papá porque Elizabeth estaba ocupada. La niña se ha quedado con William cuando Elizabeth lo necesita y este video del 25 de marzo de este año fue hecho cuando ya Elizabeth no vivía en la casa. Según una fuente cercana, supuestamente, William está seguro que todo lo que está haciendo Elizabeth es para provocarlo y comenzar un caso judicial en su contra. Recordemos que Elizabeth lo acusaba de que tenía supuestamente problemas con el alcohol y las drogas, pero según los reportes policíacos, estos señalamientos no se comprobaron e incluso el mismo William en el mismo reporte negó las acusaciones. Elizabeth apareció este fin de semana en un evento en la ciudad de Miami. A pesar de todo lo que está pasando, lucía radiante, demostrando que definitivamente quiere retomar su carrera, esa que dice que dejó por su familia. Aunque los rumores siempre fueron que William le prohibió a la madre de sus hijos que estuviese en la actuación, aseguran que eso es totalmente falso y fue ella quien tomó esa decisión. La pareja buscó por todos lados mejorar su relación. Fueron a terapia, pero William se molestó porque Ellie fue primero donde la terapista a contar su lado de la historia y no esperó a estar los dos juntos. Luego, una amiga les llevó a un pastor para que los guiara, pero después de dos sesiones ya no funcionó. Pero además de estos problemas, hubo entre ellos un problema de un dinero bastante crítico que fue una de las razones más fuertes para la última separación. Lo cierto es que aunque lo que más quieren es salvaguardar la salud mental de los hijos, la situación se ha salido de control. Y si algunos piensan que mañana volverán, todo lo que ha pasado dentro de la casa y los secretos que se han descubierto, será muy difícil verlos nuevamente juntos. Fíjate que mucha gente está pensando esto, que esto ocurrió muchísimas veces y que pronto volveremos a verlos juntos. Aparentemente, según me cuentan, la situación está tan crítica entre ellos que ni siquiera se habla, ni siquiera se dirigen la palabra para saber de sus hijos o para hablar con alguno de ellos. Está muy delicada, incluso llegaron hasta el punto de incluir investigadores privados entre ellos y todo, y está muy crítica. Obviamente, nosotros nos tratamos de comunicar con Elizabeth Gutiérrez para que nos contara a su lado de esta historia. Nos dice que en este momento las situaciones que están atravesando ya es muy difícil, que nos pide comprensión y respeto hacia sus hijos, sobre todo en estos momentos, y dice que él siempre ha pasado el día de las madres con sus hijos. También entramos en comunicación con William y nos dice que él no tiene más nada que decir hasta este momento, salvo lo que dijo en su post de Instagram, que más adelante contará definitivamente su lado de la historia. Gracias, Tania. Volvemos a lo mismo. Gracias, Tania. Difícil ver esto, Raúl. Elizabeth, qué triste esto. Elizabeth es una mujer tan bonita, tan elegante, que también queremos muchísimo. Y que, mira, cuando hace un tiempo atrás, tú te acuerdas hace unos meses que se veían los dos juntos por España, que William estaba haciendo una serie y ya que estaban poniendo, decían, ah, mira, no hay ningún problema. Y ella dijo, no, yo traté de hacer esta relación, de volver, tratar de que trabajara, pero no pude. Y lo que pasa es que mi hermano, mi twin, se cree que él es un playboy. Yo creo que ambos, Raúl, han tratado a su manera. Obviamente, cada persona, cada uno de nosotros, o sea, como persona dentro de una relación, uno siente que está haciendo lo máximo en muchas ocasiones y que no llega a la meta. O sea, no, cuando estas cosas ya se vuelven, la palabra que usa todo el mundo ahora, tóxica, es mejor darse un tiempo. Pero de la manera que se han dado el tiempo, yo creo, esto ya tan públicamente, es lo que a lo mejor muchas personas dicen. Yo creo que hasta aquí llegó esto, porque esto sí nunca lo habíamos visto. Elizabeth, te mando un abrazo. William, todo lo mejor. Un abrazo para ti también y que sigan adelante. Que sigan, exacto. Y que ojalá que puedan encontrar ese balance, Raúl y Almeida. Cuando uno ve esto, que ahora creo que, ¿cuántos se divorcian? De la gente que se casan ahora, creo que el 70% se divorcia. Esto es en, solo estamos hablando de Estados Unidos. En el mundo, creo que el país que más se separan es en Portugal, que el 80 o el 90% de la gente que se casa se divorcia. ¿Y esa estadística de dónde tú la vas a sacar? No, porque el otro día salieron las estadísticas que hay. En Portugal. En Portugal creo que es el país donde más la gente se divorcia. No estoy seguro, no se lo puedo garantizar, pero el otro día leí un artículo que esto pase. Ahora la gente se divorcia como si nada. No, y ahora todo el mundo va a hablar de esto como si uno supiera, Raúl, exactamente lo que está pasando y le deseamos de verdad, por los niños, todo lo mejor del mundo y vamos a ver qué pasa. Señores, no caben en duda que los latinos siguen triunfando en el mundo. ¡Suscríbete al canal!